El Partido Socialista de COIN ha presentado una nueva propuesta que planteará al equipo de gobierno. Por un lado solicitarán la realización de un estudio de viabilidad para la creación de un mercado de abastos y por otro pedirán financiación a la Diputación para el mismo. Tenemos que decir que con estos puntos que estamos hablando seríamos también la despensa de alimentos de la capital y de la propia Costa del Sol, dando un producto evidentemente bastante bueno y bastante conocido por todos los vecinos y vecinas, no solo de la provincia de Málaga sino de sus exteriores. El germen importante lo tenemos y el germen importante es que tenemos estas instalaciones que están aquí a mis espaldas que con una dotación económica y presupuestaria se podía adecuar y adecentar y así de esta manera pues darle una respuesta necesaria y satisfactoria a los agricultores locales y a los de la comarca del Guadalhorce. El Grupo Socialista de la Diputación también planteará al gobierno provincial esta iniciativa de la que ha destacado la creación de empleo y su ubicación por las buenas comunicaciones. La trocha, saben ustedes que tienen unas magníficas comunicaciones, es ya un punto comercial muy importante y relevante de toda la comarca del Guadalhorce y lo que haríamos es aprovechar la sinergia de ciudadanos que vienen habitualmente a comprar a estos centros comerciales ofreciéndoles una nueva oferta específica, especializada en este caso en la huerta del Valle del Guadalhorce. El auténtico castellano. El auténtico tromate castellano. cash. los clientes el auténtico los clientes los clientes los clientes